hércules es el héroe griego más fuerte y loco que ha existido nunca pero es que sin ninguna duda si tenías la suerte de ser su acompañante de hazañas no tenías que preocuparte por nada se encargaba de todo el solito y si no preguntarle a los argonautas breve resumen para los que no habéis ido siguiendo los chismesitos mitológicos o para los que os acabáis de encontrar con un vídeo mío siempre antes de quién es hola me llamo paul y soy tu mitolólogo de confianza jason es un héroe griego que tenía que ir a por el vellocino de oro que era una lana de un carnero de oro salana era de oro que estaba en la colquide estaba ahí protegida por una serpiente del dios ares el dios de la guerra pero que nunca cerraba los ojos por lo tanto estaba todo el día ahí en plan vigilancia 24 7 porque tenía que ir a por este vellocino de oro porque era la única manera de en teoría poder recuperar el trono que le robaron a su padre el trono de yolco y para ir a por la lana esta de oro lo que hizo fue reunir a quien quisiera unirse no a este grupito en una especie de los vengadores vale para ir a por este vellocino se unió muchísima gente entre ellos el mismísimo hércules y también orfeo el hijo de apolo que tocaba música bien ricarda y bueno se les llamó los argonautas porque llevan en un barco que se llamaba argo pues los argonautas así simple sencillo en el chismesito anterior os conté la primera parada de este trayecto que fue en la isla del hepnos y ahora os voy a contar la segunda parada antes de llegar a la colquide pero antes prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate que se viene chismesito mitológico de noche confusa y como caen las hojas en fin los argonautas estaban cansados de navegar de remar no porque el único que remaba prácticamente era hércules que él solito podía mover esa tremenda nave si hubiera sido por él ya hubiesen llegado al sitio en el cual estaba el vellocino de oro pero no los demás insistían en ir descansando y al poco rato dieron con una isla una isla que pertenecía al reino de los doliones estos se habían enterado de que los argonautas estaban navegando por ahí cerca y ya se prepararon para recibirlos en su puerto por si les daba por parar ahí estaban como muy emocionados porque los argonautas eran eso es que eran eran los avengers y estaban haciendo un tour jason ordenó a hércules que entrar al puerto del reino de los doliones y ahí les estaban esperando el mismísimo rey y la mismísima reina de estos el rey físico y la reina que lite bienvenidos los argonautas nos hacen muy felices poder disfrutar de vuestra presencia en nuestro reino dijo les el rey y entonces hércules dijo a ver a ver nosotros sólo nos quedamos sólo hemos parado para saludar beber agua y hacer pipí pero marchar rápidamente tenemos prisa a hércules depende del mito me lo imagino o así o en plan pero bueno claro hércules al decir eso pues el rey y la reina se quedaron así pero a no os quedáis ni a cenar que os hemos preparado cena nos vais a hacer este feo y jason dijo obviamente que no no escuchéis a hércules que está muy agobiado con los trabajos que tiene que hacer porque esto fue mitad de los 12 trabajos de hércules o eso se dice no estoy muy convencido de ello pero bueno total que a todos los argonautas excepto hércules pues estaban de acuerdo con quedarse a cenar y a descansar un poquito aunque hércules tuviese prisa era como hércules tío te jodes hombre va a ver a mí me da la sensación de que hércules tenía un poco de ansiedad social si no os importa me voy a sentar porque es que mirad cuántos chismesitos mitológicos llevo andando por el bosque pero valdrá la pena cuando llegue a mi destino cada vez falta menos no va a faltar más claro si no estaría andando al revés en fin sigo total que se pusieron a cenar hércules estaba empezando a sentirse como agradecido de haberse quedado porque estaba comiendo que los flipas habían hecho tremendo banquete pero tremendo banquete total que cenaron después hicieron un poquito de remesa hablaron de cosas se contaron un poco su vida cada uno pero de pronto se empezaron a escuchar como muchísimos ruidos que venían del barco del largo y hércules se levantó en plan problemas me gusta allá voy se acercó al barco y se ve que al lado del barco había unos gigantes de seis brazos y seis piernas también o algo así como más más piernas y brazos de lo que vendría a ser lo más común y hércules sin decirle nada a ningún otro argonauta agarró su arco sus flechas y empezó a matar a los gigantes el solito solito pero después hubo algunos argonautas que dijeron momento a ver que esto es un trabajo en equipo no quieras aquí quedarte todo tú con el protagonismo no un momento agarraron sus lanzas y también empezaron a lanzar les las lanzas a estos gigantes pero que quizás de los cinco que se apuntaron en total quizás mataron a uno los demás los reventó hércules con sus flechitas to guapas pero claro después de matar a estos gigantes pues jason le dijo le preguntó al rey a cícico le dijo pero oye de dónde han salido estas bestias que qué pasa aquí y entonces cícico se ve que le contó que alrededor de su isla del reino de los doliones había estos seres pero que a ellos nunca les atacaban porque poseidón y los protegía a ellos a los doliones y claro haber venido pues los argonautas no pues entonces los gigantes estos habían dicho ahora sí que podemos tener aquí un poquito de violencia porque a estos no los va a proteger poseído pero no tuvieron en cuenta la presencia del grandísimo hércules que los 1 a todos de todas formas el rey de los doliones cícico estuvo muy agradecido por haber matado porque porque hubiera matado a esos gigantes porque aunque estuvieran protegidos ellos por poseidón pues vivían con un poquito de tensión no está rodeado de estas de estos seres tan violentos pues crea un poquito de incomodidad porque a ver era en plan bueno poseidón nos protege sí pero no está allí 24 7 esperando a ver si pasa algo es pendiente de aquellos gigantes no de hecho ellos tenían como sabéis las placas estas de alarma videovigilancia 24 horas pues tienen lo mismo pero de poseidón pero no podían ponerlo de 24 horas por eso mismo porque poseidón pues no estaba allí pendiente todo el rato total que pasaron la noche allí y al día siguiente se levantaron bastante tarde porque tenían un poquito también de resaca se habían acostado bastante bastante tarde pero decidieron que ya era momento de irse a eso de pues al atardecer no que estaba oscureciendo ya y ahora viene lo grave claro a ver es que estaba viendo demasiado buen rollo en este mito griego ha ido todo perfecto han aparecido esos gigantes de no sé cuántos brazos pero hércules los ha matado rápidamente aquí falta cosa pero no os preocupéis que ahora viene el rey cícico que se conocía perfectamente la isla y las tormentas que podían suceder por esos sitios miró al cielo y dijo jason mi rey bueno mi rey no que soy yo tú jason no os recomiendo que os vayáis ya ello me espera me esperaría al día siguiente porque es que va a haber una tormenta bastante grande jason dijo tormenta tenemos a hércules hércules puede con las tormentas y el rey cícico en plan a ver no quiero yo aquí menospreciar la fuerza de hércules pero estas tormentas son heavy pero no le hicieron ni puñetero caso y los argonautas decidieron irse ya mismo cuando estaba oscureciendo se subieron al barco zarparon y a las pocas millas navegando les empezó a caer una pero una olas de 15 metros unos vientos una lluvia unos truenos algo increíble físico les había avisado pero jason también había dicho que hércules podía con eso y hércules pues agarró los remos y empezó a mantener el barco pues bastante estable la verdad porque corría el peligro de que se volcara pero hércules se impidió que eso pasará pero lo que no pudo fue mantener el rumbo hércules estás seguro que es por aquí sí sí claro que es por aquí pero si llevamos todo el rato yendo hacia allí esa nube de allí es la que me marca por donde estamos yendo es por allí pero hércules que las nubes se van moviendo lo que voy a mover yo será tu cabeza de un puñetazo cállate bueno bueno tú sabrás spoiler no sabía eso era un caos estaba todo oscuro llovía viento oleaje enorme y al final acabaron en una orilla sin darse cuenta acababan de llegar a tierra firme no sabían cuál pero tierra firme y de pronto empezaron a ser atacados lluvias de flechas empezaron a caer encima de su barco incluso algunos argonautas salieron heridos pero rápidamente hércules y los demás también cogieron sus arcos y sus flechas y empezaron a disparar a donde venían esas flechas porque tampoco veían nada pero eran unos malditos héroes griegos todos y rápidamente los atacantes dejaron de atacar porque estaban muertos pero quiénes eran estos atacantes eran otros gigantes otros seres mitológicos con demasiadas extremidades lo de demasiadas extremidades ha sido un poco body shaming mitológico pido perdón pero quiénes eran huerde no lo supieron hasta el amanecer que ya la tormenta se calmó volvió la luz del día y vieron a los muertos que eran ni más ni menos que los doliones los que los habían hospedado los que les habían hecho tremendo banquete no se habían dado cuenta y la tormenta les había hecho dar media vuelta y donde habían llegado era otra vez a la isla de la cual habían marchado que mal que mal todo y lo peor fue cuando vieron que uno de los doliones muertos era el rey físico con lo majo que era los argonautas se sentían como una mierda y en especial hércules porque porque si habéis visto mi chisme mitológico sobre hércules que lo tenéis en mi canal de youtube por cierto todo junto que son cuatro horas madre mía o si conocéis la historia de hércules que esto lo he dicho para ver si pues lo ibais a ver que me hace ilusión que lo vayáis a ver pues hércules mató a su mujer megara y a sus dos hijos porque estaba enajenado no sabía que eran ellos pensaba que eran unos monstruos era por eso que estaba haciendo los trabajos de hércules ya lo sabéis y claro eso pues como que como que resurgió aún más su trauma porque esta estaba había matado a gente que no quería matar pero al igual que con su mujer y sus hijos no sabía que estaba haciendo en ese trauma primero era porque la diosa era lo había enajenado y ahora era porque hacía estaba oscuro había tormenta y habían sido atacados pero bueno le resurgió el trauma la reina de los doliones la mujer de cícico clite cuando vio que su marido había sido asesinado volvió a su casa y se mató se ahorcó y los argonautas pues en modo de disculpa como para intentar pues yo que sé enmendar eso lo que hicieron fue pues pues enterrarlos hacer un ritual pero el daño ya estaba hecho y hércules estaba en plan joder es que os lo dije no teníamos que haber parado teníamos que haber ido directamente a por la mierda esa de piel del carnero de los huevos después de todo esto ahora ya sí volvieron a subirse a su barco y zarpar pero los problemas durante el trayecto aún no habían terminado pero eso os lo seguiré contando en el siguiente chismecito cuídense y que tengan un buen día un buen fin de semana unas muy buenas y felices fiestas y nos vemos pues la semana siguiente claro que sí